Gracias por ver el video En 1929 por orden del presidente del Zulia el general Vicencio Pérez Soto ordena la construcción de la Plaza del Buen Maestro en una zona ganada al lago en el extremo este de la avenida Bellavista Fue construida por el ingeniero belga León Jeroen Hoyt La concepción principal era resaltar la noble labor de los maestros de aquella época en su centro se levantó un kiosco que para aquel entonces se destinaba a la venta de refrescos y golosinas y sus utilidades serían divididas en dos premios en efectivo como mención de honor para el maestro y la maestra de escuela que cada año alfabetizara el mayor número de niños Hoy en día se conserva el espacio central donde se eleva el mirador octogonal que termina en una terraza donde sus visitantes pueden observar una imponente vista al lago En 1920 el transporte aéreo empezó a funcionar con una línea de hidroaviones Clipper que iniciaron las rutas comerciales hacia el exterior y que llegaban semanalmente desde la ciudad de Miami a las inmediaciones de la Plaza del Buen Maestro Para animar el sitio y atraer a la clientela la banda del estado ofrecía un concierto semanal de música popular venezolana Gracias por ver el video